Saludos a todos en este video, verás la guerra de comentarios de dos personas que son fanáticos de Acne y Abru. Entonces empecemos todo termina con la boda Acru termina todo termina Leila, sobre qué escribo. Akin no respondió a la pregunta de si hebra iría a la boda. Eva Kaxen Yacoba hola señora Evi. Es cierto Akin no respondió a la pregunta de si irá a la boda. Los periodistas le preguntaron pero no respondió. Braime llanó su madre y rápidamente se fue a la casa. Akin no respondió. Se dice que fue muy él, y se avergüenza de su amor por Ebra, y luego Brahe se casa justo después de ver si Akin se casa, pero que espera después de su boda. Eva Kaxen Yacoba y que reescribir algo más señora Evico está escrito que Sandra celosa de Akin no está con Akin fue vista con otro chico, y que Akin es por lo general porque lo hizo ahora cuando la Ebru se casará. Leila ley que Akin no se ve feliz, y que la gallina estaba en algún lugar del pueblo con otro hombre pero no sé si viven juntos porque Akin no sale con gallinas solo se toma fotos con fans o se fotografía el mismo. Recientemente leí que Akin también se casará. En el verano, entonces, ¿por qué tantos secretos y por qué no se toman fotos juntos? Eva Kaxen Yacoba es cierto que Akin se casará en el verano, pero esperando a que haga la primera costilla, y luego Akin no sé por qué no lo hará primero. Y la gallina es fotografiada por ella misma, no con Akin, ya sabes, señora Evi. Leila yo tampoco entiendo por qué Akin aún no se casa. Después de todo, han estado juntos durante 5 años y ya tiene 31 años, entonces, ¿qué está esperando? Está comprometido hace mucho tiempo, quiere esperar hasta que su madre se lo permita, o no está seguro de si todavía quiere una gallina por esposa. Eva Kaxen Yacoba no está segura de Sandra. No entiendo por qué está esperando. Pero está escrito para Eva que Akin está hablando de la Ebru y su boda, pero yo no soy nada de eso. No creo que vaya a la boda de Zedin, no le va a gustar, solo la invita con Geriay, pero le dicen que soy un poco arrepentido a Akin a cuando lo vi frente a su casa, él está triste, él todavía la ama, Leila Akin es una persona extraña que tiene un carácter extraño, y no mantiene amistad con nadie de incluso en la tercera serie, Geriay ya no se divertía fuera de sus cámaras, y se iba solo a un hotel o la caravana cambiaba cuando su madre y la gallina celosa venían a verlo. Eva Kaxen Yacoba, es cierto que es un tipo raro. Y sabes lo que es interesante, es casarse en el otoño del verano. Paso en el otoño. El día que los cedios de los padres tienen aniversario 7.7. Así será la boda. Y el hecho de que Akin cambió, y que quería estar con la Ebru en el hotel él mismo quería pasar la noche por lo que dos añoraban, pero muy mala suerte vino madre y nos ata Sandra. Eso es lo que me escribió la señora. Leila Si el personal del hotel dijo que cuando la gallina llegó ahí, y se puso furiosa Akin empezó a beber mucho, y después dejó de divertirse con los compañeros de Geriay, la boda siempre se pospone para otra fecha. Y la gallina cada vez más celoso de todas las actrices y a fines de mente. Eva Kaxen Yacoba jajajaja me gustó tu comentario, de las gallina deben ser de los huevo de oro, ¿y el gallo? No se ve tan feliz con sus gallina. Eva Kaxen Yacoba si tienes razón con los que dices, deben ser por su educación que no debe juntarse con los de abajo. Se ve un niño mimado, cero humildad. Lo único que quiere la fama, ni siquiera le da lugar a su mujer esposa, Eva Kaxen Yacoba o la señora Evi, ella le escribió que le gusta como lo escribió muy bien, y también que escribió que Sandra es una mujer ciega y está de acuerdo con su comentario. Señora Evi vio lo que dijo de manera similar. La Ebru le desea buena suerte y le desea, pero cuando se le preguntó, dijo que si le hubiera enviado una invitación a la boda, no podría hacerlo. Y además si puso en su Twitter una carta del poeta una hermosa carta de amor ahí está escrita como él se siente, y estaba en corazón y alma es una carta triste muy linda aquí muestra sus sentimientos como se siente aunque se le ve feliz el alma y sufrimiento. Eva Kaxen Yacoba señora Evi vio puedo preguntar que a Kim, y Ebru estaban en el hotel cenando juntos que Ebru estaba solo con Ceddi? Si si, querría decir que habría algo entre Ebru, y a fines si no llegaban Sandra y madre, quiere decir que Ebru le sería infiel a Ceddi? Si no viniera Sandra y madre es así. No terminaría solo cena. No sé cuándo pasó te. Leila estaba en la primera o segunda serie de Heriai con Ebru Sain, entonces ella no conocía a Ceddi, solo se conocieron en la tercera serie de Heriai, el escándalo del hotel y luego supuestamente a Kim cambió y bebió mucho esa noche. La madre de a Kim quiere un análisis su hijo tiene que escuchar, Leila a Kim dijo que no podía responder a la pregunta de si Ebru iría a la boda, porque aún no había recibido ninguna invitación, pero Ebru le desea mucha suerte. Ni siquiera mencionó a Nosatejo e irían juntos. Se dice que no tiene amigos ni socios con colegas de Heriai. Probablemente solo irá con un amigo, y ese es el perro de Archie. Eva Kaksen Yacoba Hola señora Eviko pensé que era en la última parte así que fue hace mucho tiempo. Y ahora se discute si a Kim vendrá a la boda pero todavía no dio una respuesta a esta pregunta pero creo que sí. No trabajará. Señora Ebru se acuerda de Yaren? Ina es una buena amiga de Sandra que dijo sobre Ebru, y a Kim que quiero ir a cenar juntos, entonces la llamó, ella también tenía sus dedos en eso y la señora Eviko, la gerente de Ebru, Viteaki. Sigue con Ebru viste el video? Ebru y Fedi están juntos y él les muestra por qué hacer la tercera ronda es un tipo raro. Eva Kaksen Yacoba sé que la señora Ev vio mi video ya que Akin dijo que le desea muchas felicidades pero con qué corazón lo dijo, y lo que debe sentir es no hacerlo reír es una pena que perdiera Ebru. Señora Evi, leyó el enlace que Akin le dio a su grupo de fans? Le dio una carta del poeta Richard, esa carta trata sobre un gran amor, y como sufre y le duele el alma, y cuanto ama a una mujer escrito el poeta, y Akin la hizo leer como se siente Akin es que Akin no puede mostrar cuanto ama Ebru mucho. Leyla Leyla no leí ese poema quien sabe de quien se creyó ley que Akin no se ve feliz y satisfecho si estaba enamorado. Sandra todavía aparecería con ella, así que sabemos que todavía está enamorado de ella, pero después de 5 años no hay amor ahí. Punto simplemente está acostumbrado y probablemente le queda así. Eva Kaksen Yacoba es cierto que Akin no se presenta con un ciego para que Nani no le dispare a los fans, no la quieren, la defiende. Y ese poema es brai sobre un gran amor, y como las almas harán para él y se arrepiente de todo. Está escrito que Akin te dio el poema para un grupo de fans. Dice que está preocupado. Y sabe señora Evi, creo que Akin se va de vacaciones en el verano para evitar comentarios por la boda para que no hablen con ella. Eva Kaksen Yacoba hola señora Eva saludos ¿cómo estás? No pensé mucho en mi mano y ¿cómo estás? Será mejor que estés bien. Señora Evi ¿sabe lo que leí que la Ebru es indiferente a la Ebru, que no le importa y que nunca han estado enamorados? Así que lo leí, no sé qué pensar y qué creer. Que ni siquiera respondió a la pregunta de si iría a la boda pero no lo haría. La Ebru odia. La Eva le deseó feliz. La odia tanto que le hizo que sueña con ellos discutiendo, o este tema suele discutir lo que pasó entre ella. Que solo la molestan ellos dos. Leila Leila estoy bien y espero que la mano esté bien ya no leo esos estúpidos comentarios de los fans todos vieron lo felices que estaban juntos durante el rodaje de Geriá y Akin estaba enamorado de Ebru. Cuando llegaron las brujas, madre y gallina, Akin cambió y bajó mucho de peso porque fumaba mucho y bebía, dejó de divertirse con todos sus compañeros y pasaba tiempo solo. Después de todo, incluso en la última parte, ambos tenían lágrimas en los ojos porque sabían que se estaban despidiendo por mucho tiempo. Ambos no se dicen nada malo durante las conversaciones. Eva Kaxen Yakova, ¿no es eso cierto? Que Akin no es indiferente, los fanáticos escriben malos comentarios. Pero aún así, es tarde para Ebru y ella se casa, y Akin tiene una boda en el otoño, así que una mujer me escribió. Buena suerte. Pero se dice que Ebru se casa con un Fedi que rencor lastimara a Akin como se comportaba el libro señora Evi, ya no sé qué tengo que pensar y qué creer. Creería que duele el amor. Leila Leila Ebru se casa por amor a Fedi pues en las fotos se ve lo feliz que está con él, y nunca lo ha escondido desde que estaban juntos. Parecido a la gallina no muestra amor por ella, y ni siquiera tiene la misma visión de la gallina que tenía en Ebru. Siempre miraba a Ebru con amor fuera de las cámaras. Eva Kaxen Yakova y, de hecho, me entristece que Akin tenga una mala mujer de coro. Ella trata de imitar a Ebru, como viste un vestido con flores como Ebru, no aterrizó en la sesión de fotos, no tenía carácter. Akin debería encontrar otra mujer. Aunque todos saben que no se irán de la nosata. Leila durante tres años, Akin estuvo con Ebru todos los días. Tenía una relación a distancia con la gallina. No creo que la ame, pero solo está acostumbrado a ella, y más bien la toma como una buena amiga. Termino. ¿Qué le impide casarse? Está atado a su madre y esto le conviene porque es un solitario, y probablemente no tiene el mejor carácter de la audiencia. Como mirar los comentarios siempre son solo de mujeres. Ebru, por su parte, tiene fans de todos los géneros, por lo que cuenta con más de 4 millones de seguidores, cuando Akin se casa, pierde su popularidad y se olvida de él. Hay muchos actores masculinos hermosos en Turquía, y los fanáticos comenzarán a mirar a los demás y a mirarlos como Akin ahora. Akin ha logrado el éxito en Gergay, y el nuevo tiene calificaciones bajas Eva Kaksen Yakova no entiendo cómo un chico de 31 años puede ser adicto a su madre, y en todos los que ella escucha hay un tipo extraño tan parecido. Y por culpa de su madre, perdió lo que le gustaba. Y ahora va a haber a alguien más tomarlo. Y ese parecido cuando se case perderá popularidad entre las mujeres jóvenes. Pero un día se casará y querrá formar una familia. ¿Qué hará él? Sabes que creo que a los fans les gustaría verlo junto a la costilla, elevarían su popularidad al cielo. Skoda Akina. No Sata lo tira hasta el fondo.